Bueno, vamos a dar continuidad a lo que son los hábitos perniciosos o los hábitos no fisiológicos y vamos a iniciar por el hábito de lengua. El hábito de lengua es uno de los hábitos que más información hay y donde más discrepancia hay de acuerdo a diferentes autores. Como es un tema muy extenso, vamos a hacer la división y la revisión de este tema en cuatro videos. Bien, en el primero seguramente vamos a ver algunas definiciones, algunas generalidades de los hábitos, ¿verdad? Ahora, en el segundo video vamos a ver específicamente cuántos son los hábitos que entran dentro del hábito de lengua. En este caso vamos a revisar cuatro hábitos, mejor dicho, vamos a revisar tres hábitos, perdón, y vamos a ver algunas clasificaciones de lo que es el principal de ellos, que es la deglución atípica, ¿verdad? Y es donde vamos a revisar cuatro subclasificaciones. Ahora, seguramente en los videos tres y cuatro vamos a estar viendo el tratamiento que compete a nuestra profesión como ortodoncistas y seguramente en el último video vamos a estar viendo algunas mioterapias y algunos abordajes de tratamiento con ayuda de algunos otros profesionales afines a este hábito de lengua. Bien, bueno, vamos a iniciar y espero que sea de su agrado y aparte que sea de mucha utilidad para el desarrollo de su especialidad. Bien, bueno, vamos a iniciar con la definición de la deglución y vamos a iniciar con la deglución debido a que es el hábito más conocido y es el hábito que más se estudia dentro de la especialidad de ortodoncia hablando de hábitos que tienen que ver con la lengua, ¿verdad? Pero debemos de tomar en cuenta que no es el único, que existen otros hábitos que involucran la función y la posición de la lengua. Bueno, vamos a iniciar con la definición y vamos a tener como definición que la deglución es un mecanismo de coordinación neuromuscular donde entran en juego estructuras orales, faringias, laringias y esofágicas. Bien, esto nos va a permitir el traslado de secreciones endógenas o de alimentos desde la boca hasta que llegan al estómago. Bien, ahora, esto debe de ser tomado en cuenta también en cuanto a que existen ciclos de sincronización que involucran la respiración. Ahora, esta sincronización no podría ser, no se podría lograr si no estuvieran involucrados los 26 músculos y los 5 pares craneales que emergen del encéfalo para poder llevar a cabo la deglución. Bien, eso como tal es la definición de lo que es una deglución. Ahora, de forma general, la deglución, vaya, tiene dos etapas de acuerdo al crecimiento y desarrollo de los seres humanos. La primera deglución que los pacientes presentan, pues bueno, hay indicios y hay investigaciones que nos hablan de la deglución desde la etapa fetal. ¿Qué nos dice desde la etapa fetal? Bueno, que la deglución inicia en la doceava semana de gestación y generalmente en la semana 28 aparece también el hábito de succión. Recordemos que lo que es el hábito de succión y el hábito de deglución se conocen como hábitos fisiológicos hasta ciertas edades. En este caso es un hábito fisiológico y estamos hablando de la etapa fetal. Bien, ahora, en la semana 34 el feto logra la coordinación de la succión, la deglución y comenzando la semana 36 ya existe la madurez del sistema respiratorio para poder hacer la sincronización en cuanto a lo que es la succión, la deglución y la respiración. Entonces, desde etapas fetales es cuando se inicia este proceso de maduración de la deglución. Ahora, nace el neonato y entonces debe de tener instaurado bien el hábito de succión para poder lógicamente alimentarse. Bien, lo que es más común o mejor dicho lo que debería de ser, vaya, pues tomado en cuenta en cuanto a recomendación es que el neonato se alimente del seno materno, bien, pero recordemos que, bueno, por situaciones ya de la globalización y por situaciones ya de la igualdad en cuanto a la vida laboral, bueno, las mujeres han tomado terreno muy importante en este aspecto y lógicamente, pues bueno, han aumentado o han tenido mayor auge lo que son las fórmulas lácteas. Bien, sin embargo, vamos a describir algunas características muy particulares de lo que es la deglución infantil. Bien, bueno, la deglución infantil se le conoce así a la deglución que tienen los recién nacidos o los neonatos y los pequeñitos hasta la edad de los seis meses aproximadamente. ¿Cuál es la diferencia o cuál es el parteaguas entre la deglución infantil y la deglución de adulto o la deglución madura? Bueno, el parteaguas es la aparición de los incisivos centrales superiores y de los incisivos centrales inferiores. ¿Qué vamos a encontrar entonces en esta etapa que es de los cero días de nacido hasta la erupción de los incisivos centrales superiores e inferiores? Bueno, lo que vamos a encontrar van a ser características muy propias de esta deglución infantil, las cuales, pues bueno, la principal es que la lengua se va a situar por encima del rodete de la encía o del arcada inferior. Recordemos, el recién nacido no tiene dientes. Bueno, esto es en estado normal. Obviamente hay pacientitos que nacen con dientes neonatales y diferentes situaciones muy particulares de la erupción de los órganos dentarios. Pero bueno, en un paciente con condiciones normales, este paciente no va a tener ningún diente y estas estructuras que es el hueso alveolar y propiamente es la encía se van a conocer como rodetes gingivales y la lengua va a situarse por encima del rodete alveolar inferior y se va a protruir. O sea, quiere decir que se va a ver un poco por fuera de la cavidad vocal, como se está observando aquí. Bueno, ahora, otra situación importante es que la lengua en este momento se va a tomar una forma de comba, ¿bien? O como una especie como de cuchara en forma de U, la cual, pues bueno, no es otra cosa más que la preparación del maxilar inferior en una protrusión para poder hacer el agarre del pezón. Una vez que el pezón está dentro de la boca, el pezón es succionado hasta llegar a un punto que se conoce como punto S que es la unión entre el paladar blando y el paladar duro. ¿Cuál es la función de que el pezón llegue hasta esa zona? Bueno, la función es que el pequeñito o el neonato empiece el acto de succiones repetidas y cortas. Entonces, esto va a propiciar lógicamente la eyección de la leche por parte de la mamá o del pezón de la mamá, ¿verdad? Ahora, este acto es rítmico, ¿bien? Y debemos de comprender que es normal en esta interposición de la lengua entre los rodetes, es normal en una deglución infantil. De hecho, creo que esa es la principal característica que hace la diferenciación entre una deglución madura y una deglución infantil. Bien, ahora, esta situación permite que exista algo que es conocido como epistoneo o en algunas otras literaturas también es conocido como el pin. ¿Qué es el pin? Bueno, el pin es cuando el bebé hace una presión intraoral negativa con la función de que exista un sellado de la cavidad bucal. Lógicamente, pues bueno, exista ese acto de deglución sin que el paciente corra riesgo de que la leche materna se vaya a las vías aéreas. Es un acto sumamente complejo, pero sincronizado. Bien, ahora, bueno, aparecen los órganos dentarios anteriores, superiores y anteriores, inferiores. Este y lógicamente, pues bueno, estos simbolizan una barrera anterior para la lengua. ¿Qué seguiría? Bueno, seguiría la instauración de la deglución madura. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, luego de la erupción dentaria se produce un cambio en el patrón de la deglución y a esta se le conoce como etapa de munching, que no es otra cosa que es la etapa de comer, en donde la punta de la lengua se coloca en el paladar duro por detrás de las caras palatinas de los órganos dentarios superiores. En algunas ocasiones la lengua puede entrar en contacto con las arcadas, específicamente con las caras palatinas de los incisivos centrales superiores. Pero la presión que ejerce no debe de alterar la posición de estos dientes. O sea, debe de estar por debajo del umbral de movimiento de estos órganos dentarios para que exista un equilibrio en el pasillo de Thomas. Bien, o de Thomas. Ahora, debemos de tomar en cuenta que aquí no va a haber una contracción labial porque el sellado se va a hacer a través de la nueva posición de la lengua. ¿Dónde va a estar la posición de la lengua? En su casa. ¿Cuál es la casa de la lengua? El paladar. Bien, ahora, aquí van a desarrollarse dos eventos importantes. Una, va a desarrollarse el nuevo patrón de deglución, de una deglución infantil a una deglución de adulto o madura. Y por primera vez va a existir una relación entre los órganos dentarios que ya erupcionaron y la ATM. Entonces se van a conocer por primera vez lo que es la oclusión céntrica con la relación céntrica y a partir de ahí, pues bueno, van a llevar una... Deberían de estar llevando, ¿verdad? Una relación íntima y sincronizada. Bien, ahora, una vez que nosotros entendemos esta situación, debemos de entender que también existen cuatro momentos que son generales y que son aceptados en cuanto al acto de la deglución. Ahora, yo voy a colocar aquí ahorita cuatro imágenes. Están numeradas uno, dos, tres y cuatro. Y donde quiero que ustedes, por favor, vean el bolo alimenticio que está en color azul, cómo va haciendo el trayecto, de tal forma que hay... Existen actos en la deglución donde es meramente voluntario el movimiento, pero existen actos o momentos o pasos en la deglución madura donde ya el mecanismo ya no es voluntario, sino ya obedece a situaciones involuntarias que salen del control del paciente. Bien, aquí vemos la primera, la segunda y la tercera. Entonces, una está en la cavidad oral, después pasa a la faringe, bueno, a la orofaringe, a la orofaringe y después a la laringe y posteriormente, pues lógicamente, al esófago y de ahí al estómago. Bien, ahora vamos a hacer la descripción de la deglución madura. Esto es lo que sucede. La lengua, y lo pongo en rojo, la lengua no se interpone entre las arcadas dentarias ni se hace presión en los incisivos centrales superiores y, de hecho, en ningún diente. O sea, si llegaran a hacer alguna presión, se los vuelvo a repetir, esta presión debe de ser en equilibrio a las fuerzas en cuanto al umbral de las fuerzas de movimientos de los órganos dentarios. O sea, no la debe sobrepasar, porque si la sobrepasa, lógicamente los va a mover. Entonces, habría una pérdida del equilibrio en el pasillo de Tom's. Bien, ahora, acto segundo. Al tragar, los dientes deben de estar en contacto y los labios deben de estar cerrados y prácticamente sin movimiento. Ahora, la masticación se realiza con los molares posteriores y con los labios cerrados. Eso es importante. Los pacientes que tienen algún hábito de lengua principal, específicamente el hábito de deglución atípica, en muchas ocasiones no pueden realizar este paso número 3, ¿verdad? Ahora, 4. Cuando el alimento es triturado, se sitúa sobre la lengua. Se eleva la mandíbula, la lengua se acopla al paladar duro, sellando la parte central y lateral, ¿bien? Y en un movimiento periestático, hace hacia atrás y conduce el bolo alimenticio para que éste llegue a la faringe y posteriormente al eséufago. Este proceso como tal ya es involuntario. Bien, aquí hay dos cosas importantes. La lengua ya nos interpone entre los dientes, antes no había dientes, pero estaban los rodillos gingivales. Y dos, bueno, la lengua es la que se acopa al paladar duro y hace el sellado. Y los labios se encuentran también prácticamente en competencia labial, o sea, sellados, ¿bien? Obviamente que no es la única estructura que tiene una función específica. Debemos de recordar que existe un sinergismo entre varios músculos, entre varios huesos y entre varios pares craneales. Bien, ahora, ¿cuáles son las etapas de la deglución? Bueno, son cuatro. Es la preparación oral, es propiamente la fase o la etapa oral, la etapa faringea y la etapa esofágica. Cada una de estas tiene ciertas características. Bien, bueno, la primera etapa, que es la etapa oral, no es otra cosa más que la apertura de la cavidad bucal a través del movimiento de descenso de la mandíbula. ¿Para qué nos va a servir esta etapa? Bueno, propiamente para poder introducir los alimentos. Ahora, sigue la segunda etapa, que es la oral. ¿Qué pasa aquí? Bueno, aquí se hace lo que es la masticación y se prepara el bolo alimenticio, ¿bien? Para llevarlo a la tercera etapa, que es meramente conocida como faringea. ¿Qué va a pasar aquí? Va a haber una elevación del velo del paladar, una elevación de la laringe, va a haber un descenso del epiglotis y va a haber un cierre de las cuerdas bucales y también de las vías aéreas, ¿bien? Ahora, aquí van a iniciar las ondas periestáticas faringias y pues van a llevar al bolo alimenticio a lo que es el esófago, ¿bien? Esta fase como tal ya es involuntaria, pero es sumamente rápida y sumamente sincronizada mediante la deglución, respiración y lógicamente los movimientos periestáticos que ya salen del control del paciente. Por último, la etapa esofágica. Bueno, aquí se van a continuar los movimientos periestáticos y van a llevar esto, el bolo alimenticio a lo que es el esófago y posteriormente al estómago. Como tal, estas son las etapas y las fases de la deglución y pues bueno, sería importante conocerlas bien para poder saber en dónde tenemos injerencia porque son actos voluntarios y donde no tenemos injerencia porque esos ya son actos involuntarios y entonces el abordamiento del tratamiento es totalmente diferente. Bien, ahora, una vez que el paciente vaya, tiene ya instaurada su deglución madura o su deglución de adulto, pueden surgir anomalías. ¿Cuáles son estas anomalías? ¿Que persista la deglución infantil o que persistan las características de la deglución infantil? ¿Cómo pasa esto? Bueno, lo que va a pasar es que la deglución no madura, sino se perpetúa en una deglución aún de pacientes desdentados, que son neonatos. No me estoy refiriendo a adultos mayores, sino de neonatos. Muchos autores mencionan a la deglución atípica o la interposición lingual con la sinonimia de deglución infantil, deglución primaria o deglución atípica. En lo personal, yo creo que cuando ya el paciente tiene sus incisivos centrales superiores y se sigue perpetuando el patrón de la deglución infantil, a esta se le debe de conocer ya como deglución atípica. ¿Por qué atípica? Porque tiene características que no son normales de acuerdo a la edad del paciente y de acuerdo a la erupción de algunos órganos dentarios. Entonces, como tal, pues bueno, el con nombre más correcto sería que hay un hábito de deglución atípica o con interposición lingual. ¿Cuál es la definición de este hábito? ¿O cuál es la definición de esta condición patológica? Bueno, es la deglución atípica llamada también interposición lingual se produce cuando el patrón de la deglución infantil, aquí lo dice, persiste luego de la erupción de los dientes anteriores, tanto superiores como inferiores. Si esto continúa, simplemente va a haber un retraso de la erupción y por lo consiguiente no va a haber un desarrollo de los procesos dentoalveolares en el sentido vertical. Esto es de inicio. Obviamente, posterior a esto se generan otros problemas. Bien, ahora, nosotros debemos de ser muy, muy conscientes que existen dos condiciones para que se propicie una mordida abierta. Bien, ¿cuáles son estas dos condiciones? Bueno, existen mordidas abiertas que son de origen esquelético, que su etiología por lo general son situaciones de tipo genéticas o con cargas genéticas y existen mordidas abiertas anteriores que son de un, que corresponden a un patrón de deglución atípica o de interposición lingual. Este artículo revisado por un servidor nos brinda algunos valores cefalométricos propuestos por el doctor Bimbler y donde nos relata o nos da una recomendación para poder nosotros identificar cuando el paciente presenta una mordida abierta por una deformación o por un patrón de crecimiento esquelético o por un hábito de interposición lingual. Yo les sugiero de manera muy respetuosa que lo puedan revisar es de libre acceso su revisión y bueno aquí les dejo yo los nombres el nombre del artículo verdad y lo pueden ustedes ya leer con calma. Bien esa es una de las primeras condiciones. Bien ahora ¿cuál es la segunda? La segunda está relacionada con lo que es el hueso hioides. Ahora el hueso hioides el hueso hioides es un hueso impar ¿qué características tiene el hueso hioides? Bueno las características principales es que por la parte de arriba sostiene a la lengua y por la parte de abajo sostiene a la laringe el hueso está fijado por los músculos supra hioideos y por los músculos infra hioideos. Bien ahora ¿qué relación tienen estos músculos y este hueso con la situación de la deglución? Bueno pues están íntimamente relacionados porque van a permitir la función motora de la lengua para poder llevar a cabo el acto de la deglución. Bien ahora si existe alguna situación anómala de crecimiento y desarrollo o de posición de este hueso lógicamente va a repercutir directamente en el crecimiento y desarrollo también de las estructuras faciales del paciente de ahí que es importante comprender que este hueso en este hueso hioideos se van a insertar siete pares de músculos los cuales van a ser movimientos específicos en el hueso hioides por ejemplo bueno van a situarse dos músculos que van a poder llevar al hueso hioides hacia arriba y hacia adelante ¿cuáles son estos músculos? los músculos miloioideo y el músculo genioioideo bien ahora vamos a tener un músculo que va a llevar al hueso hioides hacia arriba y hacia atrás ¿cuál va a ser este músculo? el estilo hioideo vamos a tener también otro músculo que va a llevar al hueso hioides hacia arriba por medio de una polea ¿cuál es este músculo? pues es el músculo digástrico el cual pues bueno va a atravesar por un ojal al músculo estilo hioideo y recordemos que tiene dos vientres su vientre posterior y su vientre anterior bien y vamos a tener tres pares de músculos los cuales van a ser el descenso del hueso hioides ¿cuáles son estos músculos? es el homoyoideo el esternoyoideo y el tiroyoideo bien ahora estos músculos que últimos que acabo de mencionar son los músculos infrayoideos y los músculos suprayoideos es el miloyoideo el genioioideo el estiloioideo y el digástrico bien ahora esta situación es debe de ser tomada en cuenta en nuestro diagnóstico ya que ya que ya que esto pues bueno tiene una íntima relación con la residiva de algunas mordidas abiertas ya que recordemos que muchas de estas situaciones de la posición del hueso y el acto de la deglución están relacionadas con patrones neuromusculares aprendidos o no maduros y esto pues va a tener una connotación fuerte si es que no es bien diagnosticado ahora no debemos tomar a la ligera que también la lengua va a tener dos pares dos grupos de músculos unos músculos que van a estar formando propiamente a la lengua que son conocidos como los músculos intrínsecos bien y los músculos extrínsecos los músculos intrínsecos de la lengua están diseñados o su función son los movimientos finos el habla y la deglución y los movimientos y los músculos extrínsecos bueno estos son se conocen como extrínsecos porque se fijan al hueso verdad a qué hueso bueno al hueso de la mandíbula y lógicamente al hueso yoides ahora estos músculos están encargados de la movilidad gruesa y debemos de tomar en cuenta que pues bueno están están íntimamente relacionados con la posición del yoides y con todas las funciones que el hueso en todas las funciones también que el hueso yoides participa cuáles son estas funciones bueno son funciones directas e indirectas en las que puede participar cuáles son la deglución la masticación la vocalización o fonación y la respiración en cuanto a la respiración es principalmente cuando el paciente es tiene alguna obstrucción de las vías aéreas superiores o específicamente de la nariz o de los de los senos maxilares y lógicamente pues el paciente trata de ir de compensar este tipo de respiración esta obstrucción de las vías aéreas superiores mediante la respiración bucal que es lo que va a hacer el paciente pues bueno va a hacer hacia abajo la lengua la va a colocar en una posición más baja para que exista una permeabilidad que va a pasar con esto pues bueno va a modificar la posición del hueso yoides y seguramente esta modificación del hueso pues va a tener una repercusión en cuanto al crecimiento y la posición mandibular bien ahora hay algunos autores que nos dicen que el hueso debe ser evaluado cefalométricamente tanto en sentido anteroposterior como en sentido vertical una de las uno de las de las arbotantes que tenemos en sentido anteroposterior es que el cuerpo del hueso yoides debe de estar en línea recta en relación con el último diente que se encuentra en mandíbula esa es una de las arbotantes ahora existen unos trazados cefalométricos que nos ayudan a poder identificar la posición correcta del hueso yoides para esto tenemos también este artículo que se me hace bastante interesante que habla sobre el triángulo yoideo este es un análisis propuesto por el doctor Rocavado bien y en él nos habla sobre la posición del hueso en sentido en sentido anteroposterior y también en sentido vertical ahora esto también se relaciona con el biotipo facial de los pacientes nos dice el análisis de Rocavado que por ejemplo existen posiciones del hueso yoides donde se encuentra más hacia atrás y más hacia abajo y que son muy propios de los pacientes que son con un crecimiento dólico facial verdad o con un crecimiento hiper divergente en donde la mandíbula está rotando en sentido horario bien y tenemos también los pacientes que son con un biotipo facial brachifacial o con una tendencia de un de un crecimiento hipodivergente en donde el hueso yoides va a estar colocado más abajo y más adelante tratando de favorecer ese crecimiento antihorario sin embargo pues bueno también nos habla sobre las vías aéreas y también nos habla de la posición del hueso yoides en pacientes que tienen hábito de deglución atípica o hábito de respiración bucal ya que por razones de función y por funciones de adaptación a esta patología pues obviamente la lengua busca una posición de mayor comodidad para poder abrir la vía aérea y poder cumplir las funciones también de la deglución entonces por lo consiguiente va a haber una adaptación también de la posición del hueso yoides y por ende o per se también va a haber una modificación de todo el complejo cráneo facial en muchas ocasiones propiciando malformaciones dentofaciales bien ahora estas tres cefalom estas tres radiografías que ustedes ven aquí son de pacientes tratados en mi consultorio en esta radiografía vemos a un paciente que tiene una mordida abierta anterior pero que de acuerdo al análisis cefalométrico y al análisis clínico y radiográfico y de modelos pues bueno encontramos que esta mordida abierta anterior es por una situación de tipo esquelética obviamente estaba la mordida abierta anterior presente y pues la lengua se metía dándonos un falso positivo de una deglución atípica sin embargo debemos de notar cómo está marcada la escotadura antagonial de la mandíbula lo cual pues bueno nos habla de una situación muy marcada en su patrón de crecimiento esquelético con una con una tendencia a mordida abierta anterior bien aquí tenemos a otro paciente que también tiene una mordida abierta anterior pero que este paciente si presenta esta mordida o esta condición de mordida abierta anterior por un hábito de interposición lingual ambos pacientes son crecedores verticales crecedores horarios y o crecedores con hiperdivergencia y la forma más sencilla en que nosotros podemos determinar como dicen aquí en México a ojo de buen cubero el patrón de crecimiento de un paciente es haciendo o trazando el plano mandibular y llevándolo a una tangente que cruce lo que es la cortical del hueso occipital si esta tangente está por dentro de las corticales del hueso occipital quiere decir que el paciente está teniendo un crecimiento horario porque la mandíbula está rotando en este sentido que estoy marcando con mi cursor veamos a los dos pacientes las dos tangentes alargando el plano mandibular pasan por dentro de la cortical del hueso occipital lo cual nos está indicando que está por así decirlo que es un término mal empleado está empinado este plano este plano mandibular tiene un crecimiento horario ahora para que ustedes puedan ver esto y puedan entenderlo mejor estoy colocando a dos pacientes con mordida abierta una esquelética una por hábito y estoy colocando también a un paciente braquifacial este paciente braquifacial se traza también su plano mandibular y podemos ver como el plano mandibular sale fuera de las corticales del occipital ya que entonces el crecimiento está siendo en sentido antihorario la mandíbula está rotando hacia adelante y hacia arriba entonces lo cual nos favorece el crecimiento más en sentido horizontal y no en sentido vertical como estos pacientes ahora una cuestión aquí muy importante los tres pacientes tienen ubicado el hueso y yoides entre la tercera y la cuarta vértebra lo que nosotros estaríamos buscando como diferencia entre un paciente con hábito de lengua o con una mordida abierta donde se está favoreciendo también un hábito de lengua porque existe el espacio bueno tendríamos que estar viendo el hueso y yoides en una posición más ascendida o sea más hacia arriba no es el caso no está siendo el caso ahora yo no quiero decir que las investigaciones sean incorrectas en referencia a la posición del hueso y yoides pero lo que sí debemos de tomar en cuenta es que este estudio es un estudio muy limitado para poder diagnosticar realmente una mordida abierta por hábito o por situación esquelética tomando en cuenta solamente este estudio ¿por qué? porque en el momento en que el haz de rayos X está haciendo la captura de esta imagen es probable que el paciente o esté deglutiendo o no esté deglutiendo o esté poniendo la lengua en una posición totalmente diferente que es la media en donde siempre la tiene el paciente ¿por qué puede ser así? porque recordemos finalmente el estudio los pone nerviosos o los pone en una situación en donde les dicen no te muevas y el paciente adopta posturas que realmente no tiene en un estado normal ahora recordemos nosotros no hacemos diagnósticos únicamente con la radiografía o sea vemos al paciente desde diferentes puntos de vista clínico cefalométrico radiográfico que son los estudios de imagen modelos de estudio ¿verdad? y fotografías entonces esto solamente es un brevario cultural es una situación que yo en la experiencia que tengo les aconsejo que de esta forma vean a sus pacientes porque de esta forma les va a poder ayudar a poder atender y diagnosticar mejor los pacientes que tienen algún tipo de hábito bien ahora por último como les comentaba este tipo de pacientes este tipo de pacientes con mordidas abiertas anteriores deben de ser bien diagnosticados no tan solo con los estudios también es importante tomar en cuenta la pericia y la práctica que se tiene al momento de hacer la exploración clínica bien para eso como les comentaba pues bueno es un tema bastante extenso y sería bueno que revisaran los artículos que ya les recomendé y alguna bibliografía que también les voy a sugerir que lean en el desarrollo de estos temas bueno espero que les haya gustado y estamos en contacto saludos conmigo ¡Gracias!